Hemos venido hoy aquí a hablar de Ray Allen. Comenzamos con él. Como siempre, un buen nombre por ahí que no conocíamos. Walter Ray Allen. En algunos sitios lo tienen puesto como Walter Ray Allen Jr. Sus motes. Ray Ray, Sugar Ray. Este podría vivir en... ¿Dónde era? En Rute. En Rute, pues eso. Sugar Ray, pues de allí. A lo mejor viene de ahí, incluso. Jesús Sattlesworth, Skinny Walt y Gentleman. Que conocían. Ojo, los motes que le tenían a este señor. Escolt ha nacido el 20 de julio de 1975. Diestro, una diestra magnífica, creo yo. Con 1,96 de altura y 92 kilos de peso. Voy a intentar ampliarlo a ver si lo veis mejor. Justo tapo la imagen. La imagen que quiero que veáis es esta. Creo que esta imagen, todos, este vídeo, la hemos visto todos, ¿no? Ese triple que meten los playoffs contra los Spurs. Mitiquísimo. Bueno, esa imagen del centro es cuando, en su época en Seattle, la parte derecha, la época de Celtics y falta, como foto, digamos, su primera parte, su primera época, que fue Milwaukee Bucks, ¿no? Sí. Vamos con su palmarés, que tiene tela también. Estados Unidos ha nacido en Merseed, California. Seleccionado por Minnesota Timberwolves en la posición número 5 del draft del 96. Nunca llegó a jugar con Minnesota porque fue traspasado antes de... Creo que es más, fue la misma noche del draft cuando fue traspasado. Ahora veremos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué y por quién? ¿Vale? Y este es su palmarés. Hay un par de hojitas también, ¿no? Quinteto ideal de novatos. Tercer mejor quinteto de la NBA. Segundo mejor quinteto de la NBA una vez. Diez veces All-Star. O sea, dos veces campeón de la NBA. Ganador del concurso de triples. También jugador más deportivo de la NBA. O sea, con el primer jugador más deportivo de la NBA. Y también pertenece al Hall of Fame. Este señorito. Tiene tela que cortar. Más cosas. Segundo máximo anotador de triples de la NBA. Esto ha cambiado hace relativamente poco. O sea, es más, hace nada. El supero Carly hace nada. Sí. No sé cuándo fue exactamente. Lo tenía por aquí. Pero vamos. Hace esta temporada. Vaya. Sí, sí. Elegido entre los 75 mejores jugadores de la NBA. En este 75 aniversario ya sabéis que han hecho una lista de los 75 mejores jugadores que han pasado por la NBA. Y él está entre ellos. Por lo tanto, para que os hagáis una idea de qué nivel de jugador estamos hablando. Un oro olímpico. Un oro en el campeonato de FIBA de las Américas. Es el premio Magic Johnson. Que si no lo sabéis, el premio Magic Johnson es el premio al jugador más amable o más receptivo con los medios de comunicación, con aficionados, con tal. Es un jugador accesible, un jugador, no sé, simpático, digamos, ¿no? Sí. Sí, eso es. Estos premios son de su época universitaria porque ya en la universidad os he hecho bastantes récords. Estuvo en el tercer quinteto All-American, en el primer quinteto también. Y una vez jugador del año de Estados Unidos en la universidad. Vamos a por sus estadísticas. Lo he dividido en temporadas regular y en playoffs porque en playoffs también se notan bastante la diferencia. Ojo aquí. 18 temporadas en la NBA, 11 con playoffs, en 1.300 partidos, consiguió una media de 19 puntos por partido prácticamente, 4 con 1 rebotes y 3 con 4 asistencias. Un 45% en tiros de campo y un 40% en tiros de 3. Joder. Ojo, ¿eh? Ojo. Muy bien. Para un tío que era básicamente, todos lo recordamos como un tirador puro y duro, los porcentajes son muy buenos porque esto, por ejemplo, un porcentaje de 45-50% pues atribuye más a la pivot de esa época, algo así, no a un escolta. A ver, pongo esto más grandote así para que lo veáis. Mira, desarrollando un poquito. Los primeros años, Milwaukee, Fall Stars, sus tres últimos años en Milwaukee. Luego este año fue el traspaso, digamos, que lo llevó desde Milwaukee hasta Seattle, que ahora os comentaré. En Seattle estuvo hasta la temporada 2006-2007 cuando firma por Boston. Luego este 2011-2012 hubo ahí una rocambola que hace que acabe en Miami. También entraremos en más detalles, pero vamos a hablar directamente de los números. Ya simplemente su primera temporada se juega 82 partidos, 81 de ellos titular, 30 minutos para el cuerpo. Tómalo. Segunda temporada, 82 partidos, 82 como titular, 40 minutos. Pero es que mirad en tiros, o sea, quiero decir, por mucho que intentaba más, esto se suele ver a veces que cuando hay un jugador que intenta más tiros, ¿vale? O sus promedios bajan o sus promedios suben, digamos, porque a lo mejor pues le ha beneficiado más porque el entrenador ha confiado más en él para las jugadas, ha pasado algo, ¿no? Que cambia su porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Que tirando bastante más, su porcentaje prácticamente es el mismo. O sea, la muñeca era la misma, era igual de buena. Desde el triple pasa prácticamente lo mismo. No hay tanta diferencia de 11 intentados a 16, que de 3 a 4 y medio, pero sus porcentajes siguen siendo muy, muy parecidos. Desde el tiro libre siempre ha sido también muy, muy fiable. Vemos incluso en defensa, mirad por aquí, robos prácticamente uno por temporada. Bastante bien. Estos años con tres pérdidas prácticamente es que en Milwaukee llegó a ejercer mucho de no tan catch and shoot como sus últimos años. No era un base, ¿vale? No era un base creador, pero vemos que estos últimos años en Boston y en Miami no asumía tanto rol de tener el balón y a lo mejor intentar crear una jugada o que tanto pasase por sus manos, sino que sus últimas etapas era más de un jugador de, si me llega el balón es porque tengo que tirarlo, ¿no? Claro, tiro triple y dicho, sí, sí. Ahí está. Más, los promedios siempre han ido a más. 13, 19, 17 está porque acababa jugando 50 partidos nada más, 22, 22, 21, 23 y cuando dices, joder, qué numerazos, no puede esto mejorar. 23, 24, 25, 26. Es que esos 10 o de estar creo que son más que merecidos, ¿no? Muy buenos. Hay algo más aquí que me llame la atención, así, no, ya te digo, o sea, es que estar en un 90% prácticamente, estoy muy poca gente que lo consiga, ¿no? Sí. Asistencias y rebotes tampoco era su máxima, pero ya vemos aquí estas temporadas que promediaba bastantes robos, era porque las asistencias están 3,8, 4,6, 3,9, pero veis ese cambio que digo, sobre todo en esa parte de cuando estaba en Seattle, Milwaukee, que tiene más pérdidas porque asumía más ese rol a lo mejor de creador o pasaba más tiempo con el balón en las manos votando, a luego esta época en Boston que ya su rol es totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota mucho ahí, se nota mucho ahí. En playoffs, ¿vale? Ojo. Playoffs llega a jugar con Milwaukee tres veces, con Seattle solo jugó una temporada playoffs y hasta que no llega a Boston, no llega a su primer anillo. Pero es que, ponte a mirar su primera temporada de playoffs, sí que es cierto que solo juega tres partidos, ¿vale? Pero es que su primera temporada, que es la 98-99, su eficiencia en el tiro está por encima del 50% tirando 16 veces prácticamente, un 47 desde el triple, 22 puntos. Esa es una temporada regular, 98-99, 19 puntos, se va hasta los 22. Sube. En la 99-99-2000-2001, 22-25, 2022, ves, es que el 2002-2001, 22 a 25 puntos, es que en los playoffs era un tío que aparecía, que se hacía notar. No se escondía, sí, sí. Que normalmente suelen bajar los promedios en la mayoría, ¿no? Más defensa, etcétera, etcétera. Mira, ese primer año también en los, o sea, las pérdidas, perdón, también se ven reflejadas aquí, esas no batadas, cuatro pérdidas por partido, pero ya en los siguientes años algo baja. Este año en Seattle también perdió bastantes. Pero bueno, jugador con minutos, jugador muy importante en playoffs, 40-42-37, a pesar de que los Bucks no llegasen lejos en las seminatorias, ahí le tenemos, un tío que es que, es que no puede ser que este año en Boston, 2010-2011, en nueve partidos que jugó el playoffs, casi tirase con un 60% en el triple, tío. Es que es una maldita barbaridad. Es que no es dos de cada tres, pero casi, ¿sabes? Es que para mí es una maldita barbaridad. Bueno, ya sabéis que en todos los jugadores de Barky siempre hacemos una preguntilla en la cual la persona más rápida en contestar de manera correcta en el chat se lleva un mini puntazo. Así que, ¿estáis preparados o no? Bueno, ¿cuántos triples anotó Ray en su carrera? Tío 397, no. Naf ha dicho 3-3-8-5 y Larry 2-9-7-3. Pues mini punto para Naf. Rapidísimo está hoy. Y el tío 3-3-7-7, muy abajo, ¿no? Naf, ¿te lo sabías de memoria? Tengo la duda esa. Bueno, comenzamos con él, ya sabéis. Cuento un poquito su vida y luego un par de anécdotas al final muy, muy chulas. Hijo de un militar, lo que le llevó a estar en varios sitios. Estuvo creo que en Inglaterra viviendo también. Luego estuvo en Oklahoma. O sea, estuvo en muchos sitios y casi siempre en bases militares cuando él era un niño. Fue campeón estatal con su instituto en Hallcrest, en Dancer, California. Esto ya es cuando ya su padre se asentó. Vamos, he visto que una vez ya juega en ese instituto no hay más cambios. A lo mejor es porque ya él también es más adulto, digamos, y no se van con su padre, si no se queda la familia. Pero ahí fue campeón estatal y ya empezaba a dar, era de estos jugadores que llamaban la atención a los agujeadores, ¿no? Todas las tres desde el instituto. Estuvo tres años, 23 con cuatro puntos, 46% en triples, 6 con cinco rebotes y 3 con tres asistencias. Esto ya, dices, huele a jugadorazo en NBA. Sí, sí, o triples, porcentaje de niño. Sí, además eso, batiendo muchísimos récords en el instituto, ya te digo. Cuando llega al NBA mediante el draft, hay algo curioso que es que a él le gustaba estudiar, o sea, no era una persona que no le gusta estudiar, que quería ir al NBA y ya está, pero tenía ahí como una doble balanza entre seguir estudiando y declararse elegible para el draft. Muchos le aconsejaban que siguiese estudiando al menos un año más para acabar sus estudios y más y que habría tiempo para el NBA, pero al final tenía decidido lo de declararse elegible para el draft y muchos decían que a lo mejor no podía tener esa seriedad, esa madurez para llegar al NBA. y justo el año antes de, o sea, ese año que iba a ser drafteado, digamos ese año electivo, ¿no? Su novia quedó embarazada y cuentan que eso le cambió mucho las miras, o sea, como que le hizo sentar más la cabeza a un tío que no hemos visto nunca una escentricidad suya prácticamente, ni hemos visto que fuese un jugador problemático ni nada. Por lo tanto, me imaginaos cómo sentó. Traspasado la noche del draft, a los Bucks junto con Andrew Lang a cambio de Stephen Merbury, que fue el número 4 de su draft. Recordemos que esa noche Merbury sale drafteado por parte de los Bucks número 4, los Wolves fueron los que draftearon a nuestro amigo Ray Allen en la posición número 5 y justo hicieron ese intercambio ahí. Yo no sabría decirte quién ganó, pero la verdad que los dos jugaron alto, la verdad. Bien, bien. Bueno, gracias. Esto que decíamos, nos habíamos contado un poco que eso, que Ray Allen también era un buen matador y es que, es cierto, sus primeros años era una barbaridad verlo machacar, bueno, sus primeros años sobre todo, quiero decir, y es que su primer año participó como rookie en el concurso de mates. No llegó a ganarlo, solo ganó el concurso de triples años más tarde, pero bueno, hay una participación, eso nos dice que también tenía muelles y era capaz de... de machacar. En su segundo año en la NBA, creo que todos recordarán ese partido de 40 puntos a los Wolves, donde fue un poco ahí el decir, me habéis traspasado, pues vais a ver de lo que soy capaz, ¿no? Pues ante su... Ante su picado. Claro, claro, ante un poco el hecho ese de decir, es que me habéis traspasado, pues os vais a cagar y os voy a meter 40 puntas. Seguimos. Esto es una frasecita que he puesto yo porque es que realmente siempre que te viene a la cabeza Allen o buscas un... o dices, ay, me recuerda a Ray Allen o qué tiro más, pues voy a ser Ray Allen. Es que este tío, por mucho que, por ejemplo, Reggie Miller haya sido un tirador letal, Stephen Curry también lo va a ser, va a quedar como el mejor tirador de la historia prácticamente, siempre que dará en la memoria Ray Allen como una referencia de tirador. O sea, como una referencia de... esto es un ejemplo de la manera en la que tiras, la manera en la que trabajas, la manera en la que funcionas y la manera que eres eficaz, ¿no? Por lo tanto, una referencia, ya está. Cuando llegó a los Celtics, llegó para sumar, evidentemente, y ganar su primer anillo. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que era un... era unos Celtics ahí con un Rondo al timón, con un Paul Pierce y un Garnet que ponían, digamos, el músculo y este tío llegó para poner la guinda, o sea, era la guinda del pastel y anda que se notó, no es que simplemente Paul Pierce, Rondo y Garnet le pusiesen la forma roja y le regalase un anillo. No, 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 para nada. Este tío hizo que se ganase el anillo. Es más, hay una anécdota muy graciosa que es cuando van a la Casa Blanca a celebrar la recepción por el presidente y demás, Barack Obama le dice, oye, a ver cuándo enseñas a tirar a este muchacho, refiriéndose a Ray John Rondo, ¿sabes? Eso a Rondo seguro que no le hizo mucha gracia, conociéndole no le hizo mucha gracia, pero bueno. Ahí he puesto solo algunos de los récords de triples que tiene en la franquicia, o sea, en la franquicia de los Celtics. Récords de triples anotados en las finales 22, mejor porcentaje en tiros libres, máximo de triples en un partido con 9, luego las sumas, o sea, podría estar así un rato porque la verdad que tiene varios récords simplemente de la historia de los Celtics. luego llegó a anotar 51 puntos en un sexto partido contra los Bulls, también fue ese día que hizo los 9 triples en un partido, en un mismo partido, ¿no? También fue elegido por parte de, esto pasó en el 2008 creo que era, fue elegido como tercer mejor jugador de la historia de los Bucks, ¿eh? O sea, dentro de los 20 grandes jugadores de la historia de los Bucks, él fue elegido como el tercero, o sea, detrás de Karim Abdul-Jabbar y Oscar Robertson. Así que imagínate el nivel, imagínate el nivel. Más. ¿Ya pondrían a Giannis por delante? Uf, a día de hoy es que a Ryan no les lleva un anillo. Le ha dado un anillo, por eso. Así que probablemente sí le pusiesen por delante, ¿no? Yo creo que sí que debería. Un anillo es un anillo. Ya. Y Milwaukee no ganaba el otro anillo de 50 años, ¿no? Era atrás, pues. Lo tenía que decir. Ya lo hemos dicho todo. A ver, más, más cositas que hay por aquí. También, bueno, es que lo que tiene también el jugador con más triples intentados en la historia de la NBA, creo, es que ese récord no sé si se lo ha quitado alguien a día de hoy, pero se estaba por ahí, que es el jugador que más triples ha intentado con 7.500, creo que llevaba. En la historia de playoffs también era el máximo, no, no, el tercer máximo de la historia con 385 triples anotados. Es que te puedes cansar de nombrarlos, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. También esto lo he leído, no he podido ver una tabla para compararlo, pero he leído que es el jugador con más séptimos partidos disputados en playoff. Esto no lo sabía. Ni idea. Es que he estado buscando incluso la tabla para ver quién es el estado por ahí y no lo he encontrado. Aquí es un dato rebujadillo. Sí, sí, sí. Datillo. Este, pues, creo que todos lo sabemos, que muy odiado por fans y compañeros, tras su salida de Boston, pero bueno, yo me he enterado hoy aquí de una cosa que no sabía. Bueno, todos sabemos que los Celtics le ofrecieron una renovación de, bueno, el año que cambia de Boston a Miami es porque es agente libre. Los Celtics le ofrecen 12 millones por dos años. Oferta que él rechaza para aceptar una oferta de 6 millones y dos años con Miami Heat. Las explicaciones que dio cuando le preguntaron por qué era esto, era porque veía lagunas en la organización de Celtics, que venían de un pasado ganador, de un bloque hecho, de unos amigos que se divertían y ganaban, a un equipo que no sabía muy bien dónde podía ir. Por lo tanto, eligió los Heat y, bueno, se llevó otro anillo, así que eligió más o menos bien, ¿no? Eligió bien, claro. Yo lo que no sabía era que una de las cosas que propició el hecho de salir de los Celtics es que era Danny Ainge, claro, pues intentó, mira, en su último año en Boston, lo tengo por aquí, estuvo a punto de ser traspasado a Memphis Grizzlies a cambio de O.J. Mayo. Estaba hecho, pero Ainge se echó atrás en el último momento, aunque lo hizo demasiado tarde y ya le habían comunicado a Rye el traspaso. Esto, obviamente, le sentó mal y se convirtió en el primer motivo para no renovar con Boston. Ni idea, no sabía. Esto yo me he quedado loco y digo, ah, pues me cuadra. Pero se echó para atrás y ya estaba anunciado, digamos, oficialmente. No, no oficialmente, sino que a él se lo comunicaron, al jugador como tal. O sea, Ainge diría al staff técnico, oye, hemos llegado a este acuerdo con Memphis, no sé no sé cuántas, de una manera u otra, pues le llegaría a Ray Allen que hacía las maletas. Al final, pues no salió y ahí se quedó. Pero con el cabreito se quedó, ¿no? Claro. Luego también, al hilo de esto, también se sabe que los titulares que ganaron ese anillo de 2008 tienen un círculo muy cerrado. pues los Rondo, Perkins, Pierce y Garnett, excepto Ray Allen, que lo tienen vetado, pues bueno. Ya sabéis un poco la historia de que no les cae bien, que la manera en la que salió no era la buena, que se fueran los rivales. Cositas que, que pasa. Al final no se lleva bien con nadie, ¿sabes? Claro. Y además es un tío que es eso, que no se le ve problemático, ¿no? No, a priori no. Luego también, había leído por ahí que muchos esperaban que estuviese en la retirada del dorsal de... ¿Cuál fue la última? ¿La de Garnett o la de Pierce? Garnett, creo que fue la última. La de Garnett. Sí. Y no sé si llegó a estar, no lo recuerdo. Seguimos, seguimos con este señor. Tiene su dorsal retirado en la Universidad de Connecticut. Bueno, luego seguimos junto con Sam Castle y Glenn Robinson, llevaron a los Bucks a las finales de conferencia. Creo que ese equipo de los Bucks siempre nos ha sacado una sonrisa, lo que hemos podido ver algo de ellos, siempre nos ha sacado una sonrisa por cómo molaba ese equipo, ¿no? O sea, yo creo que Bucks lo ha echado mucho de menos hasta que... hasta ahora que ha llegado Anteto, ¿no? Sí. Llegó a jugar 400 partidos seguidos sin perderse ningún partido, digamos, por lesión o por lo que sea. Y el récord de titularidad no lo consiguió porque hay un par de partidos ahí que es suplente, no sé por qué, lo he estado revisando, pero llegó a jugar 400 partidos seguidos. Esto es raro. Claro, es que te iba a decir, yo no sé de antes porque eso la verdad que no me he puesto a mirarlo. Porque yo sé que Lila, por ejemplo, llevaba una barbaridad de partidos seguidos hasta que se lesionó por primera vez. Pero es que hoy en día parece que eso, que estás tocadillo, no juegas directamente. Y antes, no sé si esto era normal, pero encima que daban más palos porque ahora dan menos palos, es que es así. Son casi siendo tranquilas. Sí, pero te vas a decir, me duele un poco el tobillo. Ah, yo juego. Aunque esté un poco, no más, tranquilito, pero yo juego. Y ahora es como, me duele una uña, guau, mejor descanso y ya mañana juego. No sé, impresionante. En el traspaso que lo llevó a Seattle, pues fue traspasado junto con Kevin Oli, Ronald Murray, una primera ronda del 2003, a Seattle a cambio de Gary Payton y Desmond Mason. El siguiente traspaso que le llevó a los Celtics a mitad de temporada fue Glenn Davis a Boston, o sea, fue él con Glenn Davis a Boston Celtics a cambio de Delonte West, Willie Serviak y los derechos de Jeff Green. Un poco, porque es que no ha sido como otros jugadores que era, venga, te cambio a este por este y una ronda y ya está. No, sino que ha habido muchas piezas involucradas en los traspasos que le han llevado de un equipo a otro. Perdón. Un jugón que siempre mascaba chicle en los partidos. Y es que esto era también muy curioso, siempre le veíamos en los pregames y cosas así, con el chiclecito ahí a vueltas y no deja de ser curioso, era una manía que él tenía. Y esta me gusta mucho. Solía ser el primero en salir a la cancha para tirar en solitario. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los jugadores llegan una hora y media antes al estadio, pues él llegaba dos horitas antes, se cambiaba y antes de que hubiese nadie en la pista, él ya estaba tirando. Y su rutina, no sé si la recuerdo de memoria, pero su rutina era como un par de tiros libres y luego tiraba cinco tiros desde cada sitio del triple, como si fuese un concurso de triples. Como un concurso, sí. Sí. Esa era su rutina, tiraba en solitario tal y luego ya volvía con su equipo y se ponía a jugar de nuevo. Llegó a participar en una película de Spike Lee y es que no fue como un secundario, como alguna aparición que hubo por ahí, sino que compartió guión con Denzel Washington, creo que era. Le ha puesto alguien por aquí arriba el venado. Mira, te lo pongo aquí. Ray Allen hizo una película junto a Denzel Washington de básquet, llamado Una mala jugada. Muy recomendable de ver si no la habéis visto. Correcto. Ahí estuvo, ahí estuvo. Otra anécdota curiosa. Entraron a su casa en 2014 mientras dormía. Y es que esto no te... O sea, ¿con qué objetivo? Te pregunto. ¿Con qué objetivo crees que entraron a su casa? Bueno, lo lógico es dinero. A ver cuál fue la realidad. Esto no lo sé. La realidad fue que... ¿Pedir un autógrafo? Algo parecido. En su vecindario había unos chavales, no sé si eran universitarios, de Jaispil, lo de lo que fuese, haciendo una fiesta. Alguien dijo que por aquí vivía Ray Allen y dijeron que era esa casa. Se metieron en la casa porque querían verlo, o sea, porque eran fans de él. Pero claro, Ray Allen estaba asobado. Se despertó y como los pillaron, pues los chavales salieron de la casa. Y bueno, nos han pillado, pero sin robar nada, sin llevarse nada y prácticamente sin destrozar nada. Por lo tanto, Ray Allen no llegó ni a denunciar, ¿no? Claro. Me he quedado loco. Curioso. Su dorsal, el 34. Bueno, sabemos que llegó el 34 tanto en Seattle como en Milwaukee como en Miami. En Boston llevo el 20, evidentemente, porque el 34 lo tenía el amigo Paul Pierce. Pero viene de uno de sus ídolos, Charles Barkley. Yo tampoco... Esto no me lo esperaba. No me esperaba que uno de los ídolos del amigo Ray fuese Charles Barkley. O sea, jugadores muy diferentes. Asumió tener un trastorno obsesivo compulsivo. Y muchos, cuando se supo esto, es decir, que Ray Allen podía tener este top, digamos, este trastorno, muchos achacaban que realmente era tan bueno, era tan metódico, tenía tanta facilidad para meter el triple, porque era muy mecánico, es decir, exprimía la manera de tirar o la manera de jugar al máximo por esa obsesión, ¿no? Por ese trastorno. Yo no sé qué habrá de cierto en eso, pero lo llegó a asumir él. Otra anécdota chula. Su facilidad para el triple viene de jugar contra militares de pequeño. ¿Por qué es esto? Él, pues evidentemente, jugaba como un chaval más al baloncesto, pero claro, jugaba a las bases militares, porque era donde estaba con su padre y demás, y es que llegó a contar que realmente él empezó a tirar de tres porque no podía penetrar. Quiero decir, él mediría unos 60, y los militares eran hombres hechos ya de un 80, por lo tanto, si él iba a canastas, iba a llevar un gorrazo brutal. Por lo tanto, él aprendió a tirar muchos triples cuando jugaba con ellos en los campos estos, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la última de curiosidades, que son dos larguitas, que me pongo por ahí y os comento. Su objetivo, el próximo objetivo, digamos, es entrenar en la NBA. La verdad es que se estaba dedicando últimamente bastante a este tema, que es algo que le hace ilusión, pero por ahora está un poquillo destacado. Daría bien verlo en la NBA como entrenador. Anecdotitas. En un partido durante su último año en la NCAA, se enfrentaba a un tal Allen Iverson, y lo cierto es que les destrozó. Precisamente, en el debut de ambos se enfrentaban, ganaron los Bucks, y Ray le dijo al finalizar, ¿quién se ríe ahora? Otra cosa que también le pasaba en la NCAA, era que había jugadores a los cuales se presentaban muy fuertes para el draft, o sea, que estaban por delante de él en cuanto a calidad, o que los ojeadores decían que eran bastante mejores que él, no recuerdo los nombres, perdonadme. Pero era como que en todas las entrevistas que le hacían, siempre le preguntaban, le preguntaban, oye, ¿qué opinas de que se te compare con este? ¿Qué opinas de este que ha hecho mejor actuación que tú? Y que acabó odiándolos, sin conocerlos y sin haber jugado todavía contra ellos, porque estaban todo el rato pan, 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 pan. Claro, lo ha avanzado, estaba escuchando el nombre. Y luego aquí, palito. Yo, personalmente, no comprendo cómo un profesional no tira bien los tiros libres. Vale que un tiro de campo pueda entrar o salir, pero en un tiro libre estás solo. Por mucho que te digan los aficionados rivales, te molestan, estás tú y el balón. Es mi obligación hacerlo bien. Yo con esto... Yo aplaudo, yo aplaudo por esta frase. Es que es tal cual. Es que puedes tener, de verdad, que puedes tener un 80%, un 70%, pero es algo que se puede entrenar día tras día, día tras día. Es una cosa que vas a tirar siempre desde el mismo sitio. El aro va a seguir siendo igual, el balón va a seguir siendo el mismo. Es algo que se puede entrenar, sí. Lo que sea más fácil es más difícil. Por tanto, quería terminar con esta frase del señor Ray. Vale.